Yo tengo miedo Es que cuando te acabas estés pensando en otro Es que cuando te beses estés pensando en otro Es que cuando te des la mano pienses en otro Pero no Ese cabrón no se carga el flow que cargo yo No sabes lo que significa pa' ti el amor Bebé Yo tengo miedo De perderte en la calle como perdí mis sueños De perderte que vayas a contarle a ellos Yo tengo miedo porque no tengo dinero Pa' mantener tus labios cerrados en el infierno Pero todo cambia cuando te meto en los dedos Te agarro de las tetas y te doy de misionero Uy, como 56 bulletproof Uy, tu cora baby es como Aniclu Uy, dejemos atrás los tapus Que te voy a clafar como a un vultú Uy, decían que eras mala Pero, no, no, no hice caso de eso Yo, 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 hoy triste vacío Pensando que quiero morirme por ti Bebé Yo tengo miedo Miedo De que cuando te coma estés pensando en otro En otro De que cuando te beses estés pensando en otro En otro De que cuando te des la mano pienses en otro En otro G little G look G Native G G Gracias por ver el video.